Ana María Gutiérrez, asesora PYME, dio a conocer que en esta Semana Santa se puede visualizar dos puntos de vista de las personas. Uno, si van a generar negocio, deben de buscar alternativas que sean viables y rentables. Buscar alternativas que sean viables, que sean productivas, que sean rentables. Porque que digan, yo voy a comprar un ejemplo, una cajilla de un producto X porque se me va a vender. Nadie te da la garantía de que se va a vender. Tienes que empezar a buscar un mercado, tienes que buscar preventas, tienes que establecer estrategias de cómo potenciar tu venta y después adquirir el producto. ¿Por qué? Porque si no te vas a descapitalizar, te vas a quedar con un inventario subutilizado y por ende vas a perder efectivo. También lo podemos visualizar desde el punto de vista de las personas. Generalmente una buena parte de la población considera que Semana Santa es la única temporada para ir a vacacionar. Pues está bien, son parte de sus creencias y no son ni buenas ni malas. Son parte de las características y la tradición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Todavía faltan, ¿qué? Unas cuantas quincenas para unas dos, tres quincenas para Semana Santa. Entonces, empezar a tomar, a vivir en un modo avión, por llamarle de alguna manera, estas tres quincenas que hacen falta para Semana Santa. Y planificar tus vacaciones tranquilas, estables, sin dolores de cabeza, sabiendo de que tus vacaciones van a ser consideradas en un punto de vista controlado. Porque recuerden que las tarjetas de crédito no es tu dinero. Pero, y si no tenés planificado, estructurado, cómo pagarla, tus deudas incrementarán, por ende, tus intereses incrementarán y que al pasar al final te vas a enredar la vida. Gutiérrez afirma que la planificación es parte del día a día. Es parte de tu naturaleza, porque si vos no planificas tu vida, ¿qué va a pasar? Vas a vivir las cosas simplemente al día a día y eso no funciona, no es viable y tampoco es rentable. Noticias 12, Darlin Tellez.